Es hora de comenzar el juego. Pero con ego de estrella lo niegan. Otra gente ven camina ciega. Y el matador es de A. Lo que te inviega. Ya se me. Los números hablan por sí solos. Gonteo regresivo. Come on. 3, 2, 1, rap. ¿Quién es más para soltarlo? ¿Quién es más para agarrarlo? ¿Quién es más para suénalo? ¿Quién es más para soltarlo? ¿Quién es más para agarrarlo? ¿Quién es más para suénalo? ¿Quién es más para suénalo? Primera y última llamada. ¿Quién es más para que se reporte? Dice que no va el sol. Mueve ese pom-pom, mueve ese pom-pom, mueve ese pom-pom. ¿Quién es más para agarrarlo? Mueve ese pom-pom, mueve ese pom-pom, mueve ese pom-pom. ¿Quién es más para agarrarlo? Para, 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 para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle. ¿Ok? ¿Estás listo? Come on. Yaqui, métele con candela, yaqui, métele con candela. Métale con candela, pa' que toda la tía le se mueva. Looney, métele con candela, looney, métele con candela. Métale con candela, pa' que toda la tía le se mueva. Yaqui, métele con candela, yaqui, métele con candela. Métale con candela, pa' que toda la tía le se mueva. Looney, métele con candela, looney, métele con candela. Métale con candela, pa' que toda la tía le se mueva. ¡Oh! ¡Mustace! 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 ¡Hey! ¡Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alejamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que tienes pa' que eres! ¡Mustace! 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 ¡Dame un poquillo a algo pendiente! ¡Tú me le ha dejado y lo sabes! ¡Conmigo ella se pierde! ¡No le rindes! ¡Cué, cué, cué! ¡Era le gusta la lazoría! ¡Dame más gasolina! ¡Me encanta la lazoría! ¡Dame más gasolina!